¡Hola! Muy buenas a todos, aquí RobiBlogs y se preguntarán ¿Dónde estás Robi? ¿Qué es este lugar? ¿What? ¿Hay tractores? ¿Hay heno? ¿Hay olor a pasto recién cortado? Pues bueno, mi pequeño suscriptor, el día de hoy vamos a ser granjeros en un viaje por el campo Pero primero, tenemos que encontrar a Kiku, sé que está por aquí, veo un brazo amarillo Se movió ¡Ja ja! Aquí está ¡Hola Kiku! ¿Estás listo para un viaje campirano? ¿Un viaje campesino? ¿Un viaje por el campo? ¡Vamos a ello! Bien, gráfico raro, una hamburguesa ¡Me veo el cuerpo, miren! Suena una de vaqueros ¡Uh, cuchillo! Motor, combustible, piezas de auto, un sándwich Vamos a ver con qué trabajamos Store ¡Uy! Las cosas se guardan, no se pegan, se guardan en el baúl Bien, puntos extra ahí, eh A ver, vamos a ver cómo se arma esto Se pega solo, genial El V8 De pronto se habrá mejores motores Bien, se abre con click Guardemos toda la comida, ¿no? A ver Aquí Almacenar ¡Ah, no! ¡Qué bueno! Está muy bueno eso O sea, realmente tenemos un baúl ¿What? Estás comiendo, Kiku, te vi Te vi, te vi comer Esto ahí Y hay que cargarlo, creo Aquí está todo el combustible Que se carga por aquí Sí ¡Uf! Se carga bien lento el combustible Por Dios Aceite Ahí Aquí en frente Aquí en frente de tractores No creo que se puedan usar Creo que son pagos Nope Aquí hay una escalera ¡Uh! ¡Ah! ¡Uy! ¡Qué susto! Creí que había quedado atrapado No, 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 no Vámonos Esto es un silo Horrible Les pasó lo mismo, ¿no? ¡Qué susto! Ok, podemos irnos, creo Tenemos cuchillo Tenemos combustible Bueno A ver cómo se enciende ¡Uy! Tiene una animación De encender Tengo que sacar El freno de mano Con la P Y... ¡Allá vamos! Lentamente Bien No tengo zoom Y... Veo la primer parada Jeje ¿Habrá enemigos? ¡Oh, soy un búho! ¡Wow! Soy un búho como mi imagen Miren esto, puedo mirar para atrás Bien, aquí hay un stop Un granero ¡Uy! Veo recursos Genial Y veo granjeros también A ver, tenemos cuchillo, ¿no? Sí Ok Bien Supongo que no les molesta Que tomemos las cosas, ¿no? ¡Uy! Les re molesta ¡Uy! Larguísimo el grito ¡Ja! Bien Hecho ¿Hay más enemigos? No, no Pero sí que hay recursos ¡Uh! Mucha agua Mucha comida A ver Agarren el cuchillo Un segundo Quiero ver cómo se ve ¡Eeeh! ¡No! ¡Qué buena la animación! Muy bien el juego por ahora Carguemos todo el combustible Agua ¿Cómo venimos de agua? Bien La cargo Pero Estamos bien Sándwich Me lo voy a Sampar ¡Yom! Kiku ve Kiku quiere, ¿no? ¡Ja! Es tremendo Cuando Uno se cuelga acá Parece un monito Cuando se cuelga esta cosa ¡Prrrrrum! Dentro del auto Se ve más oscuro De lo que es realmente afuera Debe estar polarizado Igual Tenemos luces Bien Ok Vamos a los puntos de interés Importantes en este video Vamos a mil Vamos a cinco mil Y vemos qué hay Uh, mucha gente Granjero enojado Creo que hay un arma ahí Si es un arma Creo que encontramos una buena arma ¡Uy Dios! Déjenme Bien ¿No se puede agarrar? ¡Ay! Hubiera estado genial Aquí dentro no hay nada Supongo que en un futuro ¡Wow! ¡Wow! ¿Cuántos recursos? ¡Un Kiku! ¡Un Kiku en el establo! Bueno Carguemos todo esto ¡Dios! Hay una escalera Al segundo piso Obvio que Kiku ya está ahí Está bien ambientado el juego Bien Voy a comer un poco de esto Al menos hasta llenar el hambre ¿Se puede cargar de a dos? ¡Sí! Sí se puede Genial El consumo no parece tan increíble Pero tampoco estamos yendo tan rápido Hicimos 400 metros nada más ¡Uy! La noche Esto es fantástico Lo del baúl me encanta Y encima Veis los ítems O sea Es fantástico Vamos a probar las luces Encendemos el vehículo Y nos vamos Le cuesta acelerar Mucho al auto Descubrimos algo El camino del tractor Pero no vi ningún tractor ¿Será esto de aquí? Supongo Ah no 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 Hay un tractor ahí Esperen 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 ¿Se mueve? Adiós señor Ok ¡Ja ja! Otro evento Road Crossing Pasemos rápido No me pareció el choque tan violento ¿Qué pasó? Se desarmó todo el auto ¿What? Ay mira donde quedó el motor Agárralo Ni iba tan rápido Por favor Voló todo el demonio Nada que no se pueda arreglar Bien Ahora voy a tener que tomar un poquito de impulso Porque no sé Esto es la entrada a Camionlandia No sé por qué tantos camiones Qué locura Bueno Recenle a la virgencita Ay por Dios Ay por Dios Pasamos atrás de este Uy 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 Dios mío Au Au No 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 iba tan rápido Por favor Oficial Oficial Está bien Es sensible el auto No puede tocar nada Uh Hay granjeros Ah Ah El cuchillo Ah Toma 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 Por no dejarme robarte Toma Bien Despejado Voy a acercar el auto ¿Qué es eso? ¿Un sándwich? Ajá Era un sándwich Ok Me vino a avisar Por si las dudas Tenía alguna duda De que se iba a comer ese sándwich Un hot dog Y se lo come La actitud de Kiku Qué bueno que hay eventos Tal vez es lo que nos encontramos En el kilómetro Uno Siempre La noche se ve No es la noche más clara del mundo Pero se ve Oh no Otro Pasemos rápido Dios Qué susto Que dentro Uy Para atrás Auto para atrás Cuchillo Oh no Ah lo tienen ustedes Menos mal Uh me asusté Creí que no lo había guardado Eso Kiku Eso Bien Dale Genial El combate Es mucho mejor En ese juego Deberían copiarlo Los Dusty Trip Está muy bien el combate Me voy a devorar Toda la comida No Lo que no estamos encontrando Es aceite Lo tenemos Casi por la mitad Miren ese baúl Qué bien Todo llenito A ver Ahora quiero probar algo Voy a arrancar el auto Y ustedes van a correr Simultáneo al auto Quiero ver Qué tan rápido es el auto Siento que es demasiado lento Empiecen a correr Ustedes Al costado del camino A ver si los puedo alcanzar Bien Definitivamente es más rápido Que correr Me quedo tranquilo Arriba Kiku Arriba Arriba Kiku Ah Freno Ok Se quedan ahí Parece un taxi El auto este Ay como encienda Cruza los bracitos Uy Un cruce de trenes En teoría Adelante hay un cruce de trenes Bien Oh 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 O bajó la barrera Pero no puedo frenar Ah Uh Ahí viene el tren Mírenlo Rapidísimo Viene el tren No la contaba Perfecto Seguimos Ay qué bien Se hizo de día Qué idea de adelante Uh Qué pasó Qué pasó Qué pasó Aquí A ver Alguien Alguien necesita ayuda Yo soy experto Yo he chocado muchas veces Si necesitan ayuda Uh el patrullero se atraviesa Voy a hacer algo que no hay que hacer Cuando ven fuego Acercarse No No quema No quema bien Kiku ¿Dónde está Kiku? ¿Dónde está Kiku? Ahí está Uh What Había desaparecido O sea Este lugar no es apocalíptico Hay policía Y hay todo ¿Seremos los malos Kiku? Seguro Seguro que sí Porque no entiendo O los granjeros serán los malos No sé No sé Estoy tratando de inventar un lore Voy a comer algo Un hambre Una hamburguesa Creo que me la merezco Dan casi lo mismo Ah el tren No No voy a esperar esta vez Lo siento Takatlun Takatlun Ok Debería haber esperado Creo Esto va a ser interesante Mejor suerte la próxima Muy bien Volvimos hasta el kilómetro 2800 Más o menos Donde lo dejamos Hace unos segundos Es de noche Tenemos Un poco de recursos No tuvimos tanta suerte Como en la otra De combustible estamos ok Me preocupa el aceite Y el agua Un poquito de manejo nocturno No está mal ¿Qué es eso que veo adelante? Oh Están cosechando Ok Muy bien No hay nada aquí no? Uf Uf No No había nada Me hubiera encantado Que pongan aunque sea Un tractor oxidado Para iniciar Hubiera estado genial Ven que nos está avisando Que tenemos poco aceite Ese es un problema Vamos a llegar Hasta donde podamos Bien Un granero Aceite por favor Me quedó re lejos El autobow Frena en seco Estamos aquí Crucen los dedos Crucen los dedos Ya veo adelante Que están cosechando Así que no vamos A tener recursos Guau Qué mal Solo comida Bueno Vamos a comerla Antes de que se la coma aquí Vamos auto Vamos Tú puedes Y nos quedamos sin combustible Bueno Vamos a comernos todo Sacamos el cuchillo Y a correr No hay más comida En el auto Dame el tractor Bro Dame el tractor Kiku se camufla Perfectamente ahí No vamos Tanto más lento Que el auto Es impresionante Además Una buena caminata Hace bien al alma ¿Por qué Kiku Va tanto más rápido Que yo? No lo entiendo ¿Será por tener el cuchillo? No lo sé No lo sé Tal vez hay una tecla Que no estoy tocando Estoy tocando el shift Enemigos Viene ¡Uy! ¡Hola! Aquí había recursos Pero no los que necesitamos Necesitábamos aceite Es más Ahora en realidad Necesitamos comida Vamos a seguir caminando Llegamos hasta el kilómetro 5 Me gusta el swag de caminata De Kiku Subrealista esto Es como que Como flotando Bien Sacamos el award De 5 kilómetros Pero no hay ninguna cosa Específica De los 5 kilómetros Tal vez este Popo negro No sé Vamos a despedir el video Desde aquí Espero que les haya gustado No se olviden de dejar su like No se olviden de activar la campanita Y Llegó la hora de la pregunta Del día de hoy La pregunta que les voy a hacer es ¿Han visitado alguna vez una granja? Si es así Déjenme la respuesta Yo les voy a dar un corazón Nos vemos en la próxima Bye Bye